Esta noche nos encontramos aquí en lo que es el laberinto y esto es un reportaje más para el mes del auto. Tenemos la presencia de Pepe, Pepi Lilín, que está aquí muy a gusto en lo que es el laberinto aquí sobre Prolongación Montero. Y bueno, ahí tenemos a ver, Merenice, Natalia y otras celebridades más, pero bueno, Pepe, ¿qué opinas del lugar? No se escuchan nada, yo no alcanzo a escuchar nada, ¿y tú? Tampoco, pero está muy bien al lugar. Estas peras detenidas, tenemos... ¿Me escuchas? Bueno, ella sí me escucha, pero yo soy sordo. Y me decía, me son dos juegos anoche. Allá tenemos a algunos dos personas, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ahí nos dejo y esto es un reportaje para más, para el mes del auto. Y bueno, dale bye. Y bueno, nos dejo, bye, bye, bye.